Lo que quieres, eso mismo quiero yo No me llamo, guarda mi teléfono Bajo de ese pal de estar lo que quiero yo Vamos a darle rico, riquísimo Muéstrame como tú haces atletismo Desde que tu embajadora de turismo Ok, no te lo puedo negar Que es la más buena que aquí es tu película No te hagas la loca No ve tu actitud Con que esperes, ponte loca La pista en mi habitación De mi casa, tu casa, avanza, qué pasa Hoy hacemos party, está en la terraza Oye, levanta la mano los latinos a la casa If I can't be on a trance If I can't be on a trance Baby, I'm going down Baby, I'm going down Baby, I'm out of my way Okay, now he was close Tried to domesticate you But you're an animal Baby, it's in your nature Just let me liberate you You don't need no gifts That man is not your maker And that's why I'm gonna make you good girl I know you won it I know you won it I know you won it You're a good girl Can't let it give this man Yeah, you're fantastic I'm gonna rock and dance ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!